Hola chicas y chicos, bienvenidos a un buen... Hola chicas y chicos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video de italiano en Argentina. Sigla. En este nuevo video les voy a decir como se dicen en italiano ciertas palabras de cosas que se pueden encontrar en una plaza. Nido de pájaros, nido de uccelli, perrita, cañolina, banco, panquina. Palomas, piccioni, césped, cespullo, las flores y fiori, plantas, piante, vereda, marcha a piede, actividad al aire libre, actividad al aire aperta. Muy bien, muchas gracias por haber visto el video, espero que les haya gustado. Inscríbanse en el canal, pongan un like y comenten todo lo que quieran. Y sobre todo, me gustaría saber qué palabras les gustaría saber el italiano. ¿Qué más decirles? Nos vemos en la próxima y saludos desde Buenos Aires. ¡Chao!